Bienvenidos a un nuevo vídeo de Finger Out. En el día de hoy traemos operador de radio policial. Este vídeo trata de acercar una temática que podemos, vamos a decirlo así, extrapolar del mundo militar al mundo policial. Para que hayas tipo de unidades que, bueno, como dice el título, unidades reunidas, bueno, pues puedan a lo mejor hacer una mejor canalización de la información, del tema del mando control, apoyo al mando, no es lo que hemos querido poner ahora con esta terminología, pero dar a entender que, bueno, que tiene que haber alguien a lo mejor que pueda coordinar toda la información que se está gestionando a nivel operativo en la calle y que incluso haga de enlace con algún tipo de central tipo H50. Entonces, vamos a hablar de ciertas cosas, de material, de cómo configurar sobre todo el habitáculo de este operador y a lo mejor hasta incluso ciertas habilidades que debería de tener. Vamos a empezar con, vamos a darle un pequeño adelanto, vamos también a usar este tipo de material, ¿no? No sé si lo habrán visto, si se los habrán pasado, la verdad que es bastante barato en base a la marca que lo compren, pero bueno, incluso por el Ariespre lo pueden encontrar para, se llaman como sistemas de organización del vehículo, tipo mole o tipo molle, como lo quieran decir, pero bueno, vamos a intentar sacarle partido a este tipo de material. En primer lugar, el operador de radio en un grupo de unidades reunidas debe tener un contacto personal y nuevamente este tipo de unidades suelen estar en sitios cerca, a lo mejor de la sala tipo H50, bueno, pues debería tener incluso una vinculación personal, profesional con el personal que esté en este tipo de salas. ¿Para qué? Bueno, para hacer las cosas más fluidas, que haya más proactividad, que no sea una comunicación muy aséptica, sino que haya proactividad por ambos lados y ganas de ayudarse mutuamente. Y esto se liman las impurezas con un contacto primero personal entre los agentes. Entonces, aquí les pongo un ejemplo que me acabo de inventar. Entonces, bueno, el operador de radio, antes de salir de servicio, sube al sitio, normalmente los coches están en el garaje, pues bueno, sube hacia la planta donde esté H50 y, bueno, se entrevista con los agentes que hayan allí y les dice, mira, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy... Buenas noches. Mi grupo sale ahora por X zona. Estoy yo de operador de radio. Somos cuatro vehículos y recuerda la posibilidad de enviarme información por mensajería instantánea, comunicación, teléfono, etcétera, al corporativo. Ya les adelanto que ahora vamos a ver a qué se está refiriendo exactamente con toda esta información de mensajería instantánea, ubicación, teléfono, al teléfono corporativo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí primero daríamos como conocimiento a la sala de que vamos a salir de servicio, que nos tengan en cuenta que somos tantos vehículos para saber a lo mejor cuántas cosas podíamos abordar si se diera la circunstancia por algún motivo de varios servicios a la vez en alguna zona o que sean de interés, de orden público, lo que fuera, ¿no? Pero bueno, dar a entender, hola, soy yo, ponme cara, no me estás generando problemas por hablar conmigo. Cualquier cosa que desees canalizar con mi grupo, no mandes tú las patrullas de forma individual, sino ya me lo dices a mí y yo con el jefe o con el que esté su jefe de grupo, pues las coordinamos. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un primer ejemplo. Aquí les voy a dejar un par de imágenes de, bueno, de distintos sistemas de organización de tipo mole o más maya, como lo queramos llamar, ¿no? Para que, les estoy poniendo esto para darle tips, sistemas que podríamos usar. Aquí vemos que hay uno que está usando herramientas, pero bueno, para que sepan más o menos cómo son estos sistemas y cómo se anclan al asiento, a un asiento de un vehículo. Vemos que hay bastante, vamos, como le sirve todo lo que tenga que ver con el mole, pues bueno, podemos poner un montón de pouch o como lo queramos llamar y también, bueno, encajarle pantallas como vamos a ver más adelante. Bueno, empezamos con el prototipo que hemos querido aquí andar a entender de forma como muy rudimentaria, nada elaborado, porque algunos me podrían empezar a decir cosas muy, muy pro, instalar attack que todo el mundo llevara. Bueno, eso ya es como más al futuro, a lo mejor dentro de 10 años será más normal, pero actualmente, que la gente comparte la ubicación en el WhatsApp de grupo del curro, pues ya durante 8 horas ya nos damos con un canto en los dientes, ¿no? Entonces, hemos puesto aquí una pequeña configuración básica, la mental, que gastando muy poco dinero se podría llevar a cabo si hay interés en los grupos, en los jefes, en las personas incluso que pueda erradicar esta función dentro de los grupos, sin contar la batería que vemos ahí a mano derecha, descarga profunda, que lo hablaremos más adelante, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar de arriba hacia abajo en la pantalla. Entonces, hemos especificado que el operador de radio va a ir sentado en uno de los vehículos en el asiento trasero derecho usando el asiento del copiloto como lugar para colocar todas las herramientas de gestión del conocimiento. Entonces, en primer lugar, desde arriba vemos una luz, una luz roja. ¿Por qué? Bueno, necesitamos, es habitual que cuando uno sobre todo trabaja de noche, a veces tocar botones, localizar objetos, pues bueno, necesita tener un mínimo de iluminación. Y esto se consigue con la luz roja. No nos queremos poner a hablar de las propiedades de la luz roja, pero bueno, que sepamos que es una luz idónea para ver cosas y que si de repente salimos al exterior, nuestro ojo se adapte más rápido al escenario exterior, ¿de acuerdo? Pero bueno, no nos queremos seguir adondando, pero bueno, que sería necesario encima muchas veces en los asientos traseros de los vehículos, que también está bien para darle esa privacidad al operador de radio, llevamos cristales tintados. Entonces, incluso puede ser ya de tarde, aunque todavía no sea de noche oscura y ya dentro del habitáculo es completamente de noche. Entonces, es necesario poner una luz roja para que el operador pueda ver, por ejemplo, tomar un bolígrafo que vamos a hablar más adelante para escribir algo, ver exactamente dónde está el PTT porque a lo mejor se ha confundido, bueno, lo que fuera, ¿no? Orientarse dentro del vehículo. A continuación, vamos a hablar de las pantallas que vemos aquí. Bueno, en primer lugar vemos la pantalla superior y la pantalla inferior. Aquí lo hemos configurado como si fueran tablets. Algunos a lo mejor dicen, no, esto se echará las manos a la cabeza, pero no, esto ya a día de hoy es la realidad. Se pueden tener tablets o corporativas muchas veces en los vehículos. Entonces, a saber, sacarles partido. Entonces, hemos configurado en la pantalla superior una tablet, como con acceso a las bases de datos, por si algún durante el operativo necesitamos filtrar a alguna persona, pues en vez de estar los operativos con tablets y con herramientas en la calle, pues bueno, ya el operador que está en el vehículo se encarga de esa misión de consulta. Encima, apoyado más adelante lo veremos con un teclado. Pero bueno, vemos que la necesidad de gestión del conocimiento para aglutinar todo este, toda esta, canalizar todos los flujos de información que están habiendo, ¿no? Por un lado. Después en la pantalla de abajo vemos como un mapa dónde están los, el sitio a lo mejor donde tenemos que ir al servicio o cómo está establecido el operativo o cómo se están acercando las patrullas. Y esto actualmente es muy sencillo compartiendo con los móviles personales de los agentes. Alguno me dirá, sí, deberíamos tener móviles corporativos. Sí, pero bueno, de eso no vamos a hablar aquí. Entonces, compartir de forma particular la ubicación GPS en los vehículos nos da la posibilidad de que el operador de radio, y que evidentemente al lado puede estar sentado el mando, lo veremos más adelante, tener una conciencia situacional mayor del operativo para mandar las cosas con mayor eficacia, mayor eficiencia, que no haya malos entendidos, que si alguno se va hacia un lado que no era, decirle, oye, ¿por qué estás yendo para ese lado? Oye, bloquea metal rotonda, oye, incluso no hace falta ni colapsar las transmisiones diciendo ya llegaste, porque ya se está viendo en el mapa que están ahí bloqueando o que estaban a punto de llegar a la rotonda para bloquearla. Es un ejemplo que me acabo de inventar, ¿no? Entonces, por un lado, en la pantalla superior, base de datos, en la pantalla inferior, conciencia situacional de dónde está todo el mundo. A la derecha tenemos unos auriculares. ¿Por qué pongo unos auriculares? Lo hablaremos más adelante porque vemos que hay dos transmisiones. Entonces, muchas veces, sobre todo si hay en una de las transmisiones, hay muchos flujos de información y vamos a hablar con la otra, por el otro PTT, pues se pueden solapar las comunicaciones. Entonces, no estaría de más que a lo mejor en las comunicaciones que más se estén escuchando esté conectada a algún tipo de auricular, de casco, para aislar esa información que sale de la otra. Imaginemos que estamos usando, bueno, lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero bueno, después, a la izquierda vemos un bloc de notas, ¿no? Y es un tipo de bloc de notas impermeables, pero que tampoco nos queremos ahondar en esto. Y entonces, muchas veces, un operador necesita apuntar información momentáneamente. Un número de NI que se le pasa por transmisiones, unas coordenadas GPS, el nombre de una calle y un número, el teléfono de una persona que no está participando de G50, ¿de acuerdo? A lo mejor estamos en una zona sin cobertura, no nos han podido pasar la información por el teléfono que vamos a ver más adelante y nos la pasan por transmisiones. Pues mira, ya tenemos dónde apuntar. Después, ahora vamos con el teléfono que ven ahí. Bueno, es muy habitual ya cada vez más que hayan teléfonos corporativos en los grupos, entonces no estaría de más poder anclar ese teléfono a este tipo de concepto que hemos visto de almacenaje, donde tener incluso un canal directo con la sala G50, incluso que nos puedan pasar información por ahí. En plan, por ejemplo, oye, mira, que estamos ahora en, oye, tenemos un posible robo en interior de vivienda, en la calle Villasubo que te empujo, número 2, en la localidad de Pernambuco, cerca del bar Pepe. Entonces, oye, pues mira, ponemos Villasubo que te empujo, número 2, por ejemplo, en Google, que alguno me dirá, hay otros programas, vale, no nos queremos ahondar, para que todo el mundo lo entienda. Y de repente no nos encuentra en la calle. Oye, ¿dónde estará esto? Que no lo vemos. ¿Dónde estará esta calle? Y de repente ponemos Casa, perdón, Bar Pepe en Pernambuco y nos lo encuentra. Y vemos mirando el mapa que ya no era calle, sino que es Camino Real Villasubo que te empujo. Entonces, podemos adaptarnos, ¿de acuerdo? A las circunstancias. Pero bueno, tenemos información que nos están pasando, que no haya errores, que no podemos entender por transmisiones, que no sea la circunstancia que entendamos mal por transmisiones el nombre que nos han dado, ¿de acuerdo? Y tener ya, no tener que estar apuntando y tener ya como una especie de, incluso de control de actividades propios, donde incluso vamos, ya vamos teniendo en base a los mensajes, las horas de reacción nuestras, ¿no? Pero bueno, no nos queremos seguir ahondando por esta materia. Bueno, ahora vemos que hay un PTT a la mano izquierda y un Walkie tipo Sirde a mano derecha, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué he puesto el PTT a mano izquierda? Bueno, porque normalmente en todos los vehículos las transmisiones están en el centro del salpicadero delante de la palanca de cambio. Entonces, para tener de forma más, mejor, más simple el cable pasado por un lateral del asiento con el freno de mano por un lateral, bueno, se puede poner ahí fácilmente el PTT de las transmisiones del vehículo, que esta recomiendo ponerla en simplex, ¿de acuerdo? Tenemos muchos vídeos hablando de este tema, tenemos una lista de reproducción solo hablando de comunicaciones y si no sabes exactamente lo que les estoy hablando, te recomiendo que te veas, sobre todo si vas a hacer la labor de operador de radio de una unidad reunida, que te veas todos esos vídeos, porque creo que puedes aprender cositas. Pero bueno, por si no lo sabes, que normalmente, hablando por simple, en las transmisiones de los vehículos, tienen más alcance que los Walkies por sí solos, ¿de acuerdo? Y alguno me dirá, ¿y por qué en simple? Bueno, por varias cosas, que lo hablaremos más adelante, de asegurar las comunicaciones, pero por otro lado, normalmente cuando hay muchos agentes con Walkies en una zona, suelen sobrecargar la red y das problema de trabajo a otros grupos que estén trabajando en la zona e incluso te puedes boicotear a ti mismo de tantos Walkies que hay en la zona y a lo mejor hay alguno que pierde la cobertura. ¿Cómo se soluciona esto para no sobrecargar los Walkies de la zona? Pues trabajando en simple, asegura que dentro de los edificios vas a tener cobertura, que si es una zona de sombra también tus compañeros van a tener cobertura y que por los rayos de acción donde suelen trabajar las unidades reunidas sería lo mejor utilizar este sistema, pero bueno, que puede ser modulable, ¿de acuerdo? Y al lado derecho vemos el Walkie normal, que aquí lo llevaría yo personalmente en el canal H50. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, simple por un lado y el Walkie de de semidúplex, bueno, en el canal del H50 donde escucharemos el resto de canales más normales, incluso podemos tener distintos, estar escuchando distintos canales, que si grupales, que si provincias, no me quiero meter aquí en este tema, pero bueno, para que vean cómo hay dos sistemas, ¿de acuerdo? Después hemos puesto abajo, a mano izquierda, un switch de USB para poder conectar un teclado y gestionar ambas pantallas y vemos que simplemente con un botón cambiamos de una pantalla a otra. Oye, ahora quiero estar trabajando en pantalla 1 para consultar una matrícula. Metemos la matrícula y la consultamos. Oye, que quiero poner una dirección porque nos están pasando un nuevo sitio. Pincho en el 2 y ya me puedo escribir en el Maps. Pues ya pongo calle tal, no sé qué, intro. Y me lo busca, ¿de acuerdo? Entonces puedo, con un solo teclado, gestionar dos pantallas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar de lo que hemos hablado. Un teclado. Pues casualmente este es un teclado de goma. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces a lo mejor, o en base a las necesidades del operador, a lo mejor tener un teclado tipo normal no es muy voluminoso y no le gusta. Entonces, teniendo un teclado de goma nos podemos adaptar a un montón de sitios, podemos dejarlo integrado en el organizador este de tipo mole o podemos superponerlo en un asiento encima de los muslos, ¿de acuerdo? Podemos ponerlo en cualquier lado y nos podemos adaptar a las circunstancias y trabajar con varias pantallas a la vez con un solo teclado. Y nuevamente como las tablas son táctiles, pues bueno, seleccionamos dónde escribir, en qué campo escribir con el dedo y después escribimos con el teclado, ¿de acuerdo? Y por último, bueno, vemos que hay un montón de sistemas. Ya simplemente con esto podríamos trabajar, a lo mejor no hace falta conectarlo, tenerlo conectado constantemente para ahorrar batería, pero si a lo mejor necesitamos o vemos que ya estamos usando un uso más progresivo de este tema o incluso de algún tipo de fiesta popular, lo que fuera, bueno, pues no estaría además llevar en el maletero del vehículo una batería de descarga profunda que nos dé una mayor estabilidad continua de corriente a de carga a todos los sistemas que llevamos, ¿de acuerdo? Sobre todo el tema de las pantallas, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto con una batería de descarga profunda tendríamos para, incluso para varios días de trabajo, en base a lo que le usemos, la cantidad de dispositivos que le conectemos, etcétera, pero bueno, no está además tenerlo ahí como, por si quieren escalar este proyecto a futuro, el tema de la descarga profunda. Mientras que podemos usar los mecheros y los cargadores de USB que acá a veces más en los vehículos, perfecto, claro, pues perfectamente se pueden usar para dar carga y vamos a tener como un sistema un poquito más de menor nivel, pero funcional, por supuesto, se puede tirar con los cargadores de mechero en la medida de lo posible, a lo mejor ese vehículo no debería estar arrancándose y apagándose todo el rato, incluso con los sistemas de estar stop, sino estar completamente siempre arrancado para que no hayan picos de tensión en la red, pero bueno, tampoco nos queremos poner aquí con este tema. Pero bueno, que sepan que se podría escalar a futuro, incluso para no tener que estar afectando al sistema eléctrico del vehículo y la batería del vehículo, incluso que se llegue a descargar la batería, que normalmente todos estos sistemas nuevos ya tienen sistemas que cortan si queda un mínimo de carga, pero bueno, que sepan que hay esta posibilidad, una batería de descarga profunda, le sacamos de ahí dos cables a un registro y del registro le sacamos a lo mejor distintos cables para distintas salidas para, oye, pues para el switch, para las tablets, para el móvil, ¿de acuerdo? Ahora les queremos poner un caso práctico, ¿no? De, bueno, pues las posibilidades que nos da trabajar en simples, tener un operador, tener que el mando tenga una gestión del conocimiento, una conciencia situacional más amplia, por ejemplo, imaginemos que somos el operador de radio y que el jefe, el subjefe de grupo está sentado al lado nuestro, pues bueno, viendo esto se puede hacer una idea de cómo se está desarrollando la acción, cómo estamos avanzando, cómo estamos llegando, cómo estamos cerrando, dónde está todo el mundo colocado, que a lo mejor uno entendió mal dónde se tenía que colocar y cambiarlo, incluso vemos que en esa zona casualmente no hay cobertura y los compañeros están trabajando a pie, los puntitos verdes solo son personas a pie y los puntitos verdes con vehículos son vehículos policiales, entonces vemos que en ese momento hay cuatro personas a pie, que en esa zona no hay cobertura, entonces no se van a coordinar, por supuesto que se van a coordinar, ahí están los vehículos para dar apoyo en simples a la zona, incluso como están trabajando en simples entre ellos, pues bueno, pues mira, se pueden coordinar en simples en una zona de sombra y si se necesita tirar de semiduples, oye, pues también está la posibilidad porque tenemos un operador de radio que se va a encargar de hacer de puente con las patrullas que no estén dentro del radio de acción e incluso con la sala la H50 o el sistema que nos queramos inventar o estratégicamente queramos desarrollar. Dónde colocar ahora mismo al personal, ¿no? Entonces hemos configurado aquí dos vehículos, en uno van tres componentes y en el otro irían cuatro componentes. Si fuera él siempre, evidentemente el operador de radio es azul, ¿vale? Que iría sentado atrás derecha, en el asiento de adelante iría un agente más, si van dos agentes, pues dos agentes más adelante y nuevamente el subjefe de grupo, pues debería estar sentado atrás izquierda para tener una conciencia situacional, dar órdenes o autorizar solicitudes de cosas, por ejemplo, imagínate que el operador de radio, alguna gente solicita algo y eso es escuchado también por el subjefe y le dice, oye, voy a pedir esto, venga, sí, dile al H50 que nos manden a tal grupo y lo eleva, autoriza. Entonces tenemos autorizaciones rápidas de las cosas y no tenemos que estar contactando por radio con el jefe para que nos diga, ¿vale? Esto es una idea. Esto sin drone. Y con el drone, pues no estaría de más que puedan confluir la conciencia situacional que tiene un operador de drone mientras lo está volando con el operador de radio, ¿vale? Entonces sería que aquí en este vehículo, en este caso, irían cuatro, donde iría siempre el operador de drone atrás izquierda, el operador de radio atrás derecha, el jefe del copiloto y un conductor en el asiento delantero izquierda. No lo he dicho, pero bueno, si un jefe tiene, un subjefe de grupo tiene las habilidades necesarias, que normalmente no me lo he encontrado, pero bueno, si tiene las habilidades necesarias para desarrollar la misión del operador de radio, pues no estaría más que el jefe estuviera ocupando la posición azul flojo. ¿Por qué? Porque ya tienes un operador de radio con conciencia situacional, con conocimiento y capacidad de solicitar cosas sin autorizaciones previas y fluiría mejor todo. Incluso es una persona que no tiene por qué estar bajada a pie de calle siempre, aunque puede estar en la zona, incluso estar de pie pegado al vehículo, pero está ahí dando instrucciones. Incluso serviría en caso de catástrofe, por ejemplo, o cualquier otra cosa de una especie de puesto de mando avanzado sobre el terreno, donde ya tienes todo configurado para gestionar más información. Bueno, que por último, queremos decirle que qué habilidades personales puede tener un operador de radio. Bueno, pues los operadores de radio tienen que ser personas que no sean tímidas. ¿De acuerdo? Tímidas me refiero al hablar, no en sus relaciones personales con la gente, sino al hablar por transmisiones, que no sean tímidos, que tengan cierta iniciativa, hasta cierto arrojo. Se está viendo mucho que las personas no hablan por transmisiones porque les da vergüenza, porque incluso vergüenza a cagarla o a cometer un error o para que no sepan lo que estamos haciendo. No, tiene que ser una persona que pueda dinamizar las comunicaciones. He subido un vídeo hace un tiempo, en Stories destacada de Instagram lo tienen, donde una operadora de radio de los grupos que infundían terror en Colombia, bueno, de esa organización que pisa por EFE, llegaba por ARC, pues una operadora de radio gestionando un operativo en contra del ejército colombiano muy buena, dinamizando muy bien las comunicaciones, apremiando al personal, dando información precisa, dejando los tiempos necesarios para que las otras personas intervengan en el canal, intentando siempre estar actualizando información y que no hayan siempre silencios radio. Lo que no puede ser, señores, que haya una persecución, por ejemplo, y oye, que se nos ha dado la fuga. Y de repente, silencio radio, ¿no? Hay que hablar. Entonces, tenemos que tener una persona que incluso que esté predispuesto a llevarse alguna bronca por asumir responsabilidades que a lo mejor no le corresponden por el cargo, pero la operativa muchas veces necesita este tipo de cosas. A lo mejor, incluso aunque tengas al jefe al lado, incluso ya te conocerá o tú ya sabrás lo que quiere el jefe. Pero bueno, a veces hay que tomar decisiones rápidas y dar información rápida sin esperar a que el jefe lo diga, porque en ese momento está hablando por teléfono, dando novedades con otro jefe o cualquier otra cosa. Entonces, en ese momento, pues asumes tú ese rol, aunque no te corresponda. A lo mejor alguno se puede venir abajo por este tema, algún jefe, pero bueno, decir, oye, pues colócate en tal cruce, porque tú tienes una perspectiva buena y sabes cómo está cerrándose el operativo y tú dices, yo, ese lado está descubierto, el jefe ahora mismo está por teléfono, no le puedo estar consultando y tengo que tomar decisiones. Pues asumes la decisión y cuando ya el jefe deja de hablar por teléfono, le dices, oye, jefe, que mira, que he colocado esta patrulla en este sitio porque no sabía dónde ponerse, me lo preguntaron y como esta zona está descubierta, los coloqué ahí. Ah, pues R. Oye, pues no, ahí no la quiero, la quiero en otro lado. Oye, pues cambio de... Contraorden. Oye, patrulla no sé qué, dirige hacia no sé qué sitio, ¿de acuerdo? O, oye, mira, vamos a dejar dos patrullas aquí en este servicio, acaba de salir otro servicio en otro sitio y vamos a mandar a estas patrullas para allá porque son las más beneficiadas en posición o por el personal que va o porque mira, ahí va otro subjefe y así él se encarga de este lado y tú de jefe te encargas de... yo qué sé, lo que fuera, ¿no? Entonces, tiene que ser una persona con iniciativa, señores, gente con arrojo y con seguridad en sí mismo y sin miedo a cagarle y que evidentemente, en la medida de lo posible, le tiene que gustar un poco este tema de las comunicaciones, la información, tema de gestión del conocimiento, pantalla, pero también incluso tiene que ser, no... de tío operativo, en la película esta de... ahora no me acuerdo cómo se llama, la de los cárteles mexicanos en México, la de Sicario, la película Sicario, bueno, pues hay un operador que refleja bastante bien esa simbiosis de... entre operativo y persona de inteligencia y comunicaciones, ¿no? pues bueno, un perfil así sería interesante también añadir a las unidades de tema de unidad tipo reunida. No nos queremos seguir extendiendo, esperemos que les haya gustado y nos vemos en el siguiente.